Pocos conocen esta historia, ya que la empresa desarrolladora del videojuego no quiere sacarla a la luz, pero ocurrió, y es hora de que la conozcas. Pocos conocen esta historia, ya que la empresa desarrolladora del videojuego no quiere sacarla a la luz, y es hora de que la conozcas. Hola, soy Jayden, el mejor jugador de Fortnite, sí, el mejor jugador, y les quiero contar mi historia para que sepan cómo me convertí en el número uno y me gané el skin del diablito. Antes amaba el cigarrillo, me sentía cool, solo que, desde que mamá me compró el Xbox, ya no lo encuentro lo cool a eso. Lo que sí es cool, es este juego Fortnite, vaya que sí lo es. Algunos dirán que es el típico juego en el que 100 jugadores caen en una isla y se tienen que matar entre sí hasta que quede el último en pie, pero no, este tiene el añadido de poder construir en pleno combate. Me encanta jugarlo con mis amigos, aunque últimamente parecen ignorarme. Uf, pero recuerdo cuando lo jugábamos día y noche, nos reuníamos todos los amigos de mi clase y yo para jugar en el modo solitario. Aunque odiaba que siempre Ethan y Tom, me ganaban. Se creían los mejores, pero no eran más que unos perdedores con mucha suerte. Ash, pero lo que me enojó más, fue que ya no lo jugaban todo el día, solo unas cuantas horas y después de un tiempo ya ni siquiera lo jugaban, porque decían que yo era un adicto, que no los dejaban jugar todo el tiempo y bla bla bla. Solo eran excusas, porque sabían que estaba a punto de ser mejor que ellos, y querían evitarlo. No me interesa. Lo bueno es que podía jugarlo cuantas veces quisiera con mucha gente alrededor del mundo. Al principio me costaba ganar, pero luego, luego me convertí en todo un profesional. Mínimo ganaba una vez por día o hasta más. Estaba en la cima. Sin embargo, desde que conocí a ese imbécil con el skin del diablito, ya no era igual. No sé cómo lo hacía, pero en cada partida me lo encontraba, y él era el que me mataba, siempre. No sé cómo lo hacía, solo me buscaba y me mataba. Perdía y perdía y perdía por ese hijo de puta. Hasta que me cansé, y le pregunté que cómo hacía para ser el único en tener ese skin del diablito. Que se le veía tan cool, tengo que admitirlo. Y me dijo que solo se podía obtener si eras capaz de matar a los 99 restantes entre los 100 que habían en la isla. Sobra decir que eso es prácticamente imposible, porque no te daría tiempo ni te alcanzaría la munición para encontrar al resto, antes de que como mínimo se empezaran a matar entre sí. Pero ya saben que yo soy el mejor, así que me propuse hacerlo. No se rían, pero tenía que buscar la forma de no ir a clase para quedarme en casa, y tener más tiempo para volverme el pro que soy hoy en el juego. Fue cuando se me ocurrió una excelente idea. Abrí la ventana de mi habitación y me lancé desde el segundo piso. Me dolió al principio, pero gracias a eso, me fracturé la pierna izquierda, y le dije a mis papás que había caído por accidente. Pero al fin, podía quedarme un tiempo en casa luego de salir del hospital, y así poder jugar mucho más. Apenas despertaba hasta que me dormía me metí a jugar. Trataba de dormir lo menos que pudiese. Mis récord eran tres horas por día. Bueno, ese no es el caso. El caso es que mi objetivo de matar a 99 jugadores era demasiado difícil. No podía. Carajo, por más de que lo intentaba era imposible. No mataba más de 20. Estaba desesperado y lo peor es que ya faltaba poco para volver a clases. Lo intentaba, lo intentaba y lo intentaba. Incluso a veces jugaba a otras modalidades como el de 50 contra 50 para entrenar, pero también me enojaba que cuando derribaba a alguien, venía su aliado. Lo reanimaba y ese mismo me mataba. Así aprendí que siempre había que rematar a tu rival cuando estaba en el suelo. Mejor dicho, en poco tiempo aprendí muchas cosas. Sin embargo, recibí la peor noticia. Ya era hora de volver a clases. Y lo peor es que mis malditos padres no me querían dejar jugar más, supuestamente para concentrarme en mis estudios. Eso nunca se los iba a perdonar. ¿Cómo me podían hacer eso? Menos mal, ya los maté. A veces extraño a mamá. Tal vez fui muy duro con ella cuando tomé esa escopeta en el clóset de papá y le disparé a la cabeza. Lo bueno es que no me ordenó a limpiar cuando derramé sus propios sesos por todo el piso y la pared. A papá no es que lo extrañe tanto. No me gustó que tratara de atacarme con esa violencia cuando vio el cuerpo de mamá. Se cree que la mejor forma de educar a su hijo es gritándome tan fuerte. Pues no. A él también le di su escopetazo en la cabeza para que ya me dejara en paz. Disculpen, me desvié un poco del tema. El caso es que aquel día sentí la oportunidad para ir a clases y decirles personalmente a mis amigos que ya estaba libre para que jugáramos todo el día. Bueno, después de eso ya no recuerdo muy bien qué pasó. Tengo recuerdos muy borrosos. Sin embargo, sé que de alguna manera los convencí para que todos, incluida las personas que no jugaban, lo hicieran por primera vez. Fue el mejor día de mi vida. Todos estábamos expectantes en el autobús antes de que nos dejaran en la isla. Lo raro es que por alguna razón, tal vez una actualización del juego, yo creo, no caímos en una isla sino en una escuela muy parecida a la nuestra. No le di importancia. Y apenas salí del autobús encontré una escopeta y comencé a matarlos a todos. Las gráficas de esa actualización eran geniales. Ya hasta salía sangre por todos lados y los personajes gritaban. Tenía detalles tan espectaculares que si les dabas en el estómago las tripas se esparcían por toda la zona. Mi experiencia de juego me decía que tenía que rematarlos luego de derribarlos para que no se levantaran nuevamente y me eliminaran a mí. No recuerdo a cuántos maté. Solo sé que fueron los suficientes. Pero la mejor parte fue cuando maté a los perdedores de Ethan y Tom. Eso estuvo genial. Estaban campeando detrás de una mesa. Pero los encontré. Les disparé como unas 30 veces. Y gané el juego. Así, señoras y señores, se me apareció el mismo jugador con el skin de Diablito y me dijo que yo ya podía tener la mía porque logré matarlos a todos como él me dijo. En resumidas cuentas, no sé por qué me tienen en este juzgado preguntándome todas esas cosas, señor abogado. ¿Y por qué los padres de Ethan y Tom lloran tanto cuando les menciona a sus hijos? Seguramente es porque no soportan la idea de que ahora yo soy el mejor. Malditos sujetos. Malditos sujetos. Malditos sujetos. Malditos sujetos. Malditos sujetos. Gracias.